Gracias Mario, estamos en la parte externa de la base naval del Callao, al interior continúa el interritorio fiscal a Florindo Luterio Floresal, a la camarada Artemio, quien ha reconocido ser integrante de Sendero Luminoso, integrante del Comité Central Regional del Guayaga, sin embargo ha rechazado que esta organización, es decir Sendero Luminoso, sea una organización terrorista. Continúa el interritorio fiscal, digamos al interior, pero vamos a presentar lo que fue el inicio de este interrogatorio con lo que señalaba Artemio, es decir, que reconoce ser parte integrante de Sendero, pero que rechaza que este partido, que él llama a un partido, sea una organización terrorista. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Señorita Presidenta, señores magistrados, señoras y señores, He venido aquí, ante este honorable tribunal, por mi propia voluntad, he venido a dar la cara ante la justicia, y he venido a asumir mi responsabilidad política, y tengo el gran honor de ser dirigente político, miembro del Comité Central, jefaturado por el doctor Abimael Guzmán Reynoso, que no es terrorista. Tengo el digno honor de haber abrazado, y ha sido en mi mente y corazón, su doctrina filosófica, marxista, beninista, maoísta, pensamiento rosado, concepción ideológica, que no es terrorista. Y he tenido la oportunidad de ser parte de esta gran gesta heroica, de la guerra popular, el más grande movimiento social revolucionario de la historia peruana, que no es terrorismo. jamás voy a negar lo que soy. Soy dirigente y secretario político del Comité Regional Guayaba. Por tanto, soy parte de la organización del Comité Central del Partido Comunista del Perú, que en su debido momento, ha asumido la responsabilidad política, de la naturaleza política, de esta rebelión armada, que insurgió en los ochentos. y soy el camarada Artepio. Los alias corresponden a los delincuentes. Yo soy político, no soy delincuente y no soy un terrorista. Y jamás de los jamás seré un narcoterrorista. El inicio del interrogatorio fiscal a Florín de Leuterio Flores Ala, conocido como Artemio, quien ha rechazado que el sendero luminoso sea una organización terrorista. Durante el interrogatorio fiscal, él, en reiteradas oportunidades, ha manifestado esta posición inicial y también, en reiteradas oportunidades, se abstuvo de declarar sobre actos que implicaran actos de violencia o aniquilamiento. En esos momentos, cuando hacían esas preguntas, él rechazaba o, digamos, se reservaba su derecho a no responder, Mario, recibió este inicio del interrogatorio fiscal aquí en la base naval. Sí, Juan Carlos, sí, estaba escuchando atentamente tu reporte y lo que llama la atención, o al menos me ha llamado la atención, es el inicio de su disertación. Dice, he venido acá voluntariamente. Recordarás tú que hace algunas semanas él se especuló en los medios sobre la eventualidad, la posibilidad de que él se hubiera entregado a la justicia y que no hubiera sido producto de un operativo de las fuerzas amadas y policiales. Bueno, con esta disertación vuelve a ratificar lo mismo, que él ha venido a dar la cara, se ha entregado voluntariamente a afrontar un proceso judicial. Paradójico, ¿no? Así es. Sí, cada vez que puede, Artemio continuamente lo señala ante la sala que lo juzga y es interrumpido varias veces por el fiscal y por los jueces, señalando que ya esta versión la ha dado y que, pero que él, cada vez que puede, la brinda al decir que él fue herido por un infiltrado, por un agente infiltrado de la policía y que, mal herido, él decidió entregarse a una patrulla del ejército y que él rechaza, como tú señalas, Mario, haber sido capturado. Es una versión que él da cada vez que puede y que continuamente la remarca ante los medios que cubren este proceso. Aparte de su manejo político y el rollo que siempre... En realidad, el 100% de la cúpula terrorista ha hecho exactamente lo mismo en cuanto a, digamos, a los términos ideológicos y políticos que utilizan ante los tribunales.